Buenas tardes, disculpe, voy para la capital, no sé dónde está la estación de buses. Creo que está aquí a este lado. ¿Hasta arriba? ¿Muy todo recto? Sí, recto. Ah, va. Muchas gracias. No, hombre, solo es un saludito, hombre. Amigos, venimos a hacer esta bromita aquí en Cutiapa, espero se les disfrute. Saludos. La salida de Guate, ¿dónde queda? Ok, muchas gracias. Ah, sí, te quería agarrar, puerco. ¿Qué no se deja, hombre? ¿La salida para Guatemala? No, no, hasta arriba. Ok, muchas gracias. ¿Tú quieres cantar? Déjese, hombre. Dale, 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 se llena. ¿Pero por qué están enojados? Porque tú te sigas, abandate a la mierda, porque me estás preguntando algo ya. Bueno, gracias. Disculpe una preguntita. Ajá. ¿Para el retorno para la capital? ¿Para arriba? Sí. ¿Hasta arriba? Sí. Va. Muchas gracias. Órale. ¿Qué fue ese, hombre? ¿Qué pedo te pedo? No, le dores un saludito. Ah, vean. Ah, no, esta es un saludito. Ah, sí. No, ya la hicieron desde hoy. Esta vez, un saludito para no ir. Después podés tener que pasar otra a la siguiente cuadra. Ajá. Ahí le das. ¿Todo para arriba? Ahí, ahí ya está la salida. Ah, va. También le podés dar... Bueno, anda, pues te lo agradezco. No, hombre, solo es un saludo. Bueno, ya estuvo bueno de goterías. Solo es un saludito ya. Pero entre hombres es así. No, hombre, pero así, ve. No, así no me gusta. No, hombre. Un saludito. Por eso, el saludo es así. No, pero yo saludo así, mira. ¿Cómo? Te voy a enseñar. ¿Cómo? ¿Así ve? Te voy a enseñar. Dale, pues, mejor. No, hombre, te voy a enseñar. Pero ponete suave, hombre. Ponete suave, hombre. ¿Te gusta la morona o qué? No. A mí no me gusta. A mí me gusta. Solo saludar. Ah, yo saludo. Saludo a uno, puro macho. ¿Vos, pues? Dale, hombre. Casi. No, hombre, así. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Dale, hombre. No, no. Así, saludan entre amigos y entre hombres. No, hombre. Se habla así una vez más. ¿Así ve? No, hombre. Ah, la verdad, no, hombre. Hombre, miren, pues, es una bromita para... Mira, con cariño, miren, ahí está en la cama, no, miren, saluden. Una bromita, hombre. No, no, no. Me van a salir a la tele. ¿De cuándo salimos? ¿De cuándo salimos? ¿O a lo Jah? No, hombre. No, 넷. No, no, no. No, no, no.